hola amigos el día de hoy traigo esta fabulosa figura de atom smasher vamos a revisar la de la película de black adam amigos y nada más qué bonito está aquí podemos verlo en su ventana como me gustan estas cajas de spin master con el logotipo de dc vamos al poderosísimo duane johnson atom smasher qué más agua bueno aquí vemos todos los que salieron no aquí para mi gusto lo que no me gusta de esto es que no salió no salió el villano amigos qué pasó yo ahora sí que soy puro héroe no tenemos villano no no entiendo por qué no la sacaron en esta escala amigos bueno vemos que aquí ya anteriormente abrimos a black adam y a hockman ahora es el turno de atom smasher y todavía nos quedan pendientes estas dos figuras pues voy a abrirla amigos bueno amigos pues ya va para afuera la figura a nosotros hasta no estuvo tan difícil de sacar miren qué padre está la caja por detrás no me había tocado como la otra vez abrimos el tupac muy padre aquí el relámpago todos los relámpagos está súper la caja gracias spin master tremenda caja pasamos a ver algo lo que tiene que tiene y hitas amigos bueno nada más tiene una porque ésta ya es ecológica vamos a deshacernos de ella a crey ya se acabó para afuera no no hay mucha basura de liguitas ésta sí está muy muy buena no como la otra la exclusiva es así estaba estaba muy muy contaminante pues vamos aquí en todo su esplendor al señor atom smasher que bueno les comento que ahora sí por fin ya vi la película por fin amigos ya ya la vi increíble este personaje se me hizo muy muy interesante un cuate medio buffy acá chistoso que yo creo que cumple cumple un papel como el papel como del bufón no desde el grupo de la sociedad de la justicia de la justice society y vamos a pasar a ver rápidamente lo que es todo el uniforme no creo que es bastante bastante fiel al personaje que vemos en la película no no hay mayores cambios la combinación de colores es muy buena yo tiene así como que el tipo capitán américa no la combinación de colores vemos aquí que éste también tiene información en el trasero también viene de vietnam y vemos sus bonitas es que padres están sus botas serio se ven muy diferentes a las de las otras figuras a caray este sí le pusieron suela que maravilla y toda la suela tiene suela impresionante una figura muy bien trabajada por falta de los señores de spin master pasamos a ver rápidamente sus articulaciones sí que nos dice que sí 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 muy bien sí sí hay un sí muy franco uno muy franco bueno no súper franco pero sí 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 hay un movimiento de sí vemos aquí a caray está un poquito dura la articulación para acá pero bien el codo articula muy bien 360 en la muñeca como ya estamos acostumbrados con spin master tenemos la patada una patada muy decente arriba de los 90 muy muy buena patada sólo dos posiciones 12 dos posiciones en realidad no 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 da más de dos en uno no tiene las tres acostumbradas vamos a ver el poderosísimo split este sí está pero bárbaro bárbaro split aquí pues aquí también está muy decente en general una figura muy satisfactoria en cuanto a articulaciones el terminado es muy muy bueno miren en realidad pues digo no tiene mayor detalle pues es una máscara con unos ojos blancos pero bueno pudieron haberse salido la pintura no sé en general está muy muy bien a ver aquí yo algo que me está haciendo ruido es algo que un suscriptor me comentó que pues estas figuras están chaparras y sí sí están chaparras este vamos a atraer aquí al buen black adam que anda por acá hola hola amigo hola amigo hola 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 duane cómo estás hola amigo hola amigo su placada perdón pensé que era la roca o su placada muy bien vamos a pasar a ver aquí la pequeña comparativa miren nada más esto lo que me comentaba el suscriptor es que todas estaban muy chaparras y si nada más lo que es black adam y hockman tienen una estatura normal pero yo creo que bueno lo que yo le dije a él es que yo siento que querían que black adam se diera de una estatura mayor que el resto de las figuras por esa razón siento que tanto a atom smasher como doctor fate como cyclone los hicieron chaparritos no para mi gusto lo que tenían que haber hecho era hacer un poco más grande a black adam no era lo lógico porque se tenía que ver más imponente pero bueno obviamente tomaron la decisión comercial y se ahorraron plástico en las tres en las otros tres modelos en el lugar de gastar un poquito más de plástico en hacerlo grande a él y claro iban a gastar más plástico en estos haciéndolos de 12 pulgadas vamos a medirlos rápidamente amigos a ver black adam y de la cara y aquí la regla estorba amigos a ver voy a tratar de hacerlo con con el flexo el flexo se me hace que el flexo va a servir mejor bueno aquí podemos ver más o menos aquí están las 12 pulgadas que solemos utilizar y aquí le puedo atorar en su patita a ver a ver aquí amigos ya lo atoré ya lo estoy atorando acá miren para que se vea que no es trampa bueno no vamos a hacer lo mejor de de piso a cabeza de piso a cabeza a caray pues black adam también está chaparro tiene si mide mide no llega a los 30 centímetros no 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 mide las las 12 pulgadas se queda en 29 centímetros y un par de milímetros no 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 creo que no llega ni a los 29 si está está enano está enano black adam se ahorraron mucho plástico aquí podemos ver aquí ahora a atom smasher a caray pues este este mide 27 centímetros o sea este si de plano ya está en la escala de las 11 pulgadas ya ya no es de 12 ya ya es de 11 y de hecho no llega a las 11 porque tendría que ser de 27 y medio para hacer las las 11 pulgadas no si incluso blacada me está chaparro no no tendría que haber llegado por lo menos a las 30 no no llega caray le si le falta como pues sí como un centímetro más o menos le falta blacada de aquí no 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 entiendo muy bien cuál fue esta decisión lo único que se me ocurre pues es lo que les comentaba se ahorraron plástico no era lo más sencillo no miren nada más la diferencia pues sí sí en la vida real no dudo que la roca tenga esta relación de aspecto con el actor aunque el actor no se veía nada bajito y bueno claro obviamente cuando se transforma así en ya hay manos se ve súper imponente no crece muchísimo obviamente este es el ant mando del universo de bc no bueno el giant man del universo de bc no pero bueno este es atom smasher el poderosísimo atom smasher me gustó mucho esta figura amigos no sé ustedes qué piensen qué opinen se ve muy 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 bien estoy muy muy satisfecho con ella a pesar de que va a ser el enanito de la colección ya ya veré de qué forma lo pozo se va a ver medio raro pero aún así estoy muy contento pues gracias amigos esta ha sido la reseña del día de hoy si les ha gustado el vídeo por favor suscríbanse si suscríbanse y denle like ambas ambas dos verdad que si atom smasher si suscríbanse amigos denle like si si denle like si tú no te metas duane ya ya cállate ya si denle like este es mi momento duane vete a volar muy bien si es así se dice amigo atom smasher suscríbanse y denle like gracias por vernos amigos hasta la próxima